Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de Juegos y Deportes del Mundo. Mi nombre es Neftaliza Mora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Y es para mí un gusto estar con ustedes otro martes para hablar de más deportes que no se nos acaban. Tenemos muchos, muchos deportes en la lista pendientes que llevamos ya más de dos años con este programa. Y como cada martes les traemos un deporte que ha venido, que ha nacido de una parte lejana del mundo y que ha llegado a nuestro país. Se trata del Kyudo. Si ustedes no conocen esta práctica, les invitamos a quedarse para explorar todo lo que tiene que ver. Tiene que ver con el arco, con la flecha, pero también incluso con lo espiritual, con estas artes marciales que vienen del Japón, que tienen la parte filosófica, ¿no? Aunque ya lo hemos visto con el karate, con el judo, con varias disciplinas. Entonces, esta no es la excepción. Y para hablarnos del tema, pues tenemos a unos expertos aquí con nosotros para contarnos todo lo que tiene que ver con esta disciplina. Y bueno, me gustaría ponerles un pequeño videito, pero vamos a tener una presentación de tener un videito aquí preparado, pero como que no está cargando bien. Bueno, se los puedo mostrar directo de un fragmento nada más para que se den una idea. A ver si no se enoja, señor YouTube. Si ustedes no lo conocían. Vayan dando una idea y vayan dejándonos sus comentarios, por favor, sus preguntas. Seguramente lo habían visto en alguna película, en algún anime, que me han comentado mucho compañeros de diseño, que les gustan los animes, tocan mucho en distintos animes. Y bueno, nada más una probadita para que se queden con ganas de más. Y bueno, vamos a presentar a nuestro panel que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que nos dejen sus preguntas, sus comentarios. Estaremos muy pendientes. Y el staff también, gracias hasta allá, hasta el set, que nos acompañan para responder todos sus mensajes. Está con nosotros el profesor Jerónimo Barrera. Él ha practicado Qudo por 13 años. Es cuarto Dan. John Dan, él nos contará qué significa exactamente esto. Él es cofundador de Austin Qudo en Texas. Actualmente es el director técnico de la Federación Mexicana de Qudo. Además, es geógrafo egresado de nuestra máxima casa de estudios. Y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Brown, en los Estados Unidos. Muchas gracias, profesor Jerónimo, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y un gusto estar aquí. Muchas gracias a usted. Y también nos acompaña David Canseco. Él es segundo Dan en Qudo con más de 13 años de experiencia. Es el secretario general de la Federación Mexicana de Qudo. Además, es diseñador industrial de la UNAM con un MBA del IPADE. Su experiencia abarca el diseño, el marketing y la arquitectura. Lo que le otorga una perspectiva única y versátil en su enfoque hacia los proyectos. Que eso nos servirá mucho en la charla de hoy para ver los espacios y todo lo que implica el Qudo. Además, fundó la única escuela de Qudo en Querétaro, Sabotecnojana, donde comparte su conocimiento y pasión con otros entusiastas. Es un gusto, profesor David, que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido y un placer estar aquí en la UNAM, en nuestra casa de estudios. Muchas gracias a ustedes. A ustedes les decía que uno levanta una piedra y sale un universitario, ¿no? Porque cuando los contactamos para esta charla no sabíamos que eran universitarios. Entonces nos da doblemente gusto que nos acompañen y que sean ustedes egresados de la UNAM los que nos cuenten de esta bella disciplina. Y si les parece bien, comenzamos por el principio. No sé si quieren poner la presentación de una vez para platicarnos un poco de la historia del Qudo, cómo inicia. La voy compartiendo en un segundito. Perfecto, perfecto. Y ya saben, ahí, comunidad, déjenos sus comentarios, sus preguntas. Adelante, profesor, cuando guste. ¿Ya se ve? Ahí la vemos. Ok, adelante. Yo doy la introducción a Jerónimo, a nuestro senpai Jerónimo, que él va a comenzar esta presentación y vamos a estarnos complementando. Adelante, Jerónimo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, obviamente empezar con una definición que después vamos un poco a desglosar. Como ya nos compartió en este libro, que en este programa se ha discutido de otros caminos, el Qudo es, en ese sentido, el camino del arco, ¿no? Es el Q, el kanji para el arco, y Do, que es compartido con otras disciplinas. Y bueno, el Qudo tiene, en este sentido, un pasado largo, digamos, como práctica del tiro con arco, pero al mismo tiempo, el Qudo que se practica ahora, en su mayoría, digamos, la que es la versión federada, que ahorita vamos a explicar un poco más, pues es bastante moderno, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que queremos platicar un poco aquí también se refiere a la diversidad que existe en Qudo. Porque muchas veces parece como si fuera una sola disciplina, pero en realidad ha habido muchas escuelas y muchas formas de hacer Qudo, y en ese sentido también tiene mucho que ver con cómo nuestro cuerpo se adecua y lo adecuamos al Qudo. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, una de las cuestiones más importantes es en qué consiste Qudo, pues es el equipo. El primer elemento, pues es el arco. Es muy particular el arco de Qudo porque no solo es el más largo, digamos, el más grande arco que se utiliza en la Tierra, en este mundo, sino que al mismo tiempo es asimétrico, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con su evolución, como parte también de la querida sobre caballo, etc. No vamos a hablar ahorita mucho de eso, pero sí realmente es un arco distinto. Y por sus mismas condiciones o cualidades, vamos a explicar un poco sobre cómo se realiza el tiro, pues es diferente a otro tipo de arcos, como el arco inglés o el arco mongol, por ejemplo, chino, que se abren de diferente manera. Y una de las cosas también particulares del arco es que los arcos tradicionales se hacen de bambú, aunque actualmente ya muchos también se realizan en fibra de vidrio o de carbono, lo cual ha hecho mucho más barata la producción, producción ya en fábricas, y pues eso hace que los costos se reduzcan y que la popularidad también se ha incrementado. El siguiente aspecto son las flechas, que también tradicionalmente se hacían de bambú, pero actualmente también hay de aluminio y de carbón, igual que la arquería occidental. Y otra condición también interesante es que no se utilizan en Kyudo normalmente puntas filosas como para cacería y demás, como se usan en otro tipo de arquería, sino son puntas chatas, digamos, aunque en algunos tiros ceremoniales y demás se utilizan diferentes puntas, como hay unas puntas que al dispararlas como silban, hacen un sonido, entonces son para tiros ceremoniales sobre todo. Y las plumas también es importante porque mucho tiempo se utilizaron plumas de aves como las águilas, halcones, pero para ya la producción masiva ahora se utiliza más bien de pavo, son más baratas, y también ya se han protegido algunas especies de aves y ya no se permite utilizar esas plumas para la arquería en Kyudo, entonces hay toda una lista de aves que no se deben de usar. Y finalmente están los guantes, y los guantes son muy particulares porque estos guantes se utilizan nada más en Kyudo y son hechos de piel de venado. Hay diferentes versiones de este tipo de guante, aquí estamos viendo uno de tres dedos que le llamamos, pero hay hasta cinco dedos que cubren totalmente la mano. Tienen normalmente una parte dura, que es donde está el dedo pulgar, y ese es donde se atora la cuerda, ¿no? Y sirve como, pues sí, como el anillo o otro tipo de dispositivos que usan en otro tipo de arquerías, y con ese se jala, digamos, la cuerda. Entonces tiene una técnica particular, no se usan los dedos directamente para hacer el jale de la cuerda, ni tiene como en otras arquerías, pues un disparo, ¿no? Entonces es mucho del control que se tenga del cuerpo, en este caso de la mano, de los brazos, para poder realizar un tiro efectivo. El otro aspecto del equipo, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, es la vestimenta, que pues como en otro tipo de artes marciales se utiliza un uniforme particular. Ahora, hay dos, digamos, distintos sets de vestimenta. Por un lado está el wakuku, que es el kimono completo, desde la hakama, que es como el pantalón que se usa abajo, y el kimono que es arriba con las mangas largas, o el chudogi, que es la, digamos, la de práctica, que es el que se puede ver donde es el chudogi, que es blanco por arriba, pero igual se usa la hakama. Y algunos otros elementos que comparte con otras disciplinas, como el cinturón, el ovi, y los calcetines blancos, así como el muneate, que utilizan las mujeres para proteger el pecho. Como decía, pues hay diferentes tipos de práctica de kyudo, de tiro con arco, y cada una de estas tiene una vestimenta diferente, ¿no? El yabusame, que es de otra escuela que les puedo explicar, pues suele tener una vestimenta mucho más llamativa, y todos los elementos tienen significados. Como pueden ver, tiene un pantalón encima de piel, parece que es de venado, y tiene otro guante, etc. Tiene muchos elementos distintos. Y si vemos el de Heiki, que es una tradición más vinculada a la militar, pues llevan la armadura samurái. Y el otro, que es el Ogazawara, que puede ser también parecida a la arquiría en caballo, pero en este caso están haciendo un tiro de pie, y utilizan también este tipo de kimonos mucho más llamativos, ¿no? Y el sombrero y demás. Entonces, como, bueno, son diferentes versiones, pero todos desarrollan esta disciplina. Muy bien. Es fascinante, profesor. Antes de continuar, me gustaría mandar saludos a las personas que nos están viendo, que nos comentan. Dulo Oropesa nos manda saludos. Irán Yamil dice saludos a los invitados, excelente tema. Reiner Fernández también está por acá. Muchas gracias por acompañarnos, dejarnos sus comentarios, sus preguntas. ¿Quién más está por ahí? Francisco, Flor, Erika, muchas gracias por acompañarnos. Nos decía que el arco es el más largo que existe. ¿Cuánto mide el arco? Porque sí es impresionante. Sí, incluso hay diferentes tamaños. Y todo depende de la persona que lo vaya a utilizar. Normalmente, como, bueno, antes los japoneses eran, tenían una menor altura, digamos, ha ido aumentando la altura conforme los años. Entonces, también la introducción a otros países con cuerpos diferentes, pues ha cambiado el tipo. Entonces, empezan en el 1,90, 1,93 centímetros hasta los 2 metros con 15, 2 metros 20. Entonces, va variando el tamaño. ¿Por qué? Porque eso depende de la longitud con la que uno puede abrir el arco, ¿no? Que es la longitud entre los brazos, ¿no? Y eso va a determinar qué arco, porque si uno abre un arco muy pequeño y lo abre completamente, puede lastimar el arco, incluso romperlo. Entonces, debe haber una simetría, debe haber una relación entre el cuerpo y el arco. Bien, aquí tengo plantado un poco lo que dice, ¿no? Es muy personal también el arco. O sea, los arcos no se llegan a hacer hechos a la medida y a la forma de tiro del arquero. Hay quien, incluso un maestro dijo alguna vez, tengo mi arco feliz y mi arco cuando estoy serio, lo voy a... Es correcto. Y un poco en el comparativo con instrumentos musicales, están hechos a la medida y tienen que demostrar no nada más el tiro, sino la... ¿cómo se llama? La identidad o lo que le imprime el arquero. Siendo un arte marcial, va más allá de simplemente poner flechas en el blanco. Sino que la forma de tirar, lo que imprime cada arquero en lo mismo. Entonces, todo el equipo, flechas, etcétera, como vemos aquí, la distancia de la flecha que explicaba Jerónimo, pues es exclusiva de cada persona. O sea, es lo que se llama yazuca. Va del centro del cuerpo y con la mano extendida, más aproximadamente entre 5 y 6 centímetros. Entonces, todo el equipamiento de Kyudo está muy adecuado a la anatomía del arquero, al carácter del arquero y a lo que quiera expresar el arquero ya en los niveles superiores. Es un arte muy interesante. Es considerado como uno de los más difíciles o el más difícil. Sí, el arco de bambú también tiene esa dificultad o carácter, digamos, en sí mismo, porque es muy maleable. Todavía está, dicen, como que está vivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuestiones como dejarlo en el sol, tener un ambiente controlado para que no se tuerza el arco. Y, pues, sí, está hecho, digamos, pues por un artesano. Lleva mucho tiempo sacarlos y, sí, es un trabajo largo. Y también el guante se hace, lo hacen artesanos. Entonces, en realidad no hay ningún guante que se parezca a otro. Y muchas veces ir a la tienda, que es la misma medida, se tiene uno que probar varios porque, pues, sí, también los dedos son diferentes, unos son más angotos, más gruesos, etcétera. Entonces, da la medida todo prácticamente. Sí, todo tiene que ser, hay que estar buscando lo que a uno le sirve. Un arco de bambú se tardan aproximadamente en hacerlo, en el proceso de secado, de tensado, etcétera, entre un año, de uno a cuatro años. Distintos arcos de los artesanos. ¡Guau! Pues me recuerda eso como a las espadas, ¿no? En el caso de los samuráis, ¿no? Que también toman mucho tiempo hacer una espada. Igual lo mismo sucede con el arco. Y eso es una tradición milena. Incluso hay fabricantes de arcos que lo hacen todavía para los familiares de la realeza japonesa, que todavía está la princesa Japón. Sigue siendo muy tradicional. Entonces, son familias que han heredado durante, pues, ahora sí que cientos de años en este caso. Muy interesante la historia, muy ligado a la cultura. Pero ya interrumpí mucho a Jerónimo. Adelante, profesor. El último saludo, nada más bueno. Reiner nos dice, Reiner nos dice que nos saluda desde San José, Costa Rica. Entonces, un placer hasta allá el saludo. Qué maravilla que nos vean desde allá. Y también un profesor que nos acompaña también a la distancia, pero cerca. Lo escuchamos. Bueno, en este diapositivo lo que queríamos mostrar un poco es la gran diversidad de estilos de Q-Off. Y estos vienen de un desarrollo, pues, sí, milenario, digamos. Hay una primera prueba, digamos, una imagen que data de 300 antes de nuestra era, más o menos, que es la primera imagen de este arco asimétrico japonés. Pero el arco fue evolucionando conforme a los años y mucho tuvo que ver el desarrollo de Kyudo, de la etiqueta, de la filosofía, la relación que tuvo Japón con China. Muchas de estas ideas vienen en realidad del confucianismo y de la importancia que tuvo el arco para la aristocracia y los militares en China y que llegó después a Japón y lo adoptaron y lo retrabajaron, pues, para sus propias condiciones. Entonces, tiene mucho que ver, y ahorita voy a ver algunos textos que justo sirven como base del Kyudo, pero tienen mucho del confucianismo y de la práctica de la arquería en China. Entonces, estos estilos, digamos, que aquí estamos viendo, pues, cada uno tiene diferentes perspectivas y cada uno también, pues, enfatiza algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Hekip, se puede decir que es más de guerra vinculado a esa trayectoria y tiene mucho énfasis, por ejemplo, en la puntería, en la de Blanco, mientras que hay otros que buscan más la parte espiritual y tal vez no le den esa énfasis a la puntería, ¿no?, a la de Blanco. Entonces, hay diferentes perspectivas, pero bueno, todas son, digamos, para nosotros esa gran variedad de Kyudo. Y abajo, creo que no se alcanza a ver, después de Yamato Ryu, está la que es la federación, el RENME, que es lo que nosotros practicamos. Digamos que podría considerarse como, pues, una de las más expandidas y para darnos un contexto rápido, pues, este RENME, esta federación, aparece unos años después de la Segunda Guerra Mundial porque después de la guerra los japoneses son ocupados por los Estados Unidos y una de las cuestiones es que se prohíbe la práctica de, pues, todas estas artes de la guerra, ¿no? Entonces, unos años después, pues, se reorganizan, digamos, y se lleva a cabo una nueva, pues, reunión de diferentes estilos que da pie a esta federación. Entonces, el RENME, el estilo federado, es como una mezcla de muchos estilos, porque aquí estamos viendo algunos, pero, pues, en diferentes regiones de Japón se practican algunas cosas, algunos detalles cambian, son tradiciones que vienen de antes, y el federado lo que trató de hacer es juntar maestros de todo Japón y estandarizar la práctica. Y de esa manera también introdujeron la parte de los DANES, que son los grados. Entonces, tienen un examen que otorga una serie de grados y con eso logran tener, pues, un estándar en todo Japón para la práctica. Tienen que homologar, ¿no? Exacto. Hemos visto en el deporte que se tienen que poner de acuerdo para que se pueda hacer federado, ¿no? Como en el caso del taekwondo. Creo que sufrió mucho el mismo karate. Sufrió mucho porque, como dices, había distintos estilos. Entonces decían, no, yo quiero hacer el mío con mis reglas, ¿no? Me imagino que en el equipo también tuvo que haber esa conciliación, ese ponerse de acuerdo. Sí, 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 sí. Y fue un proceso largo entre los maestros, pues. Entonces, y justo lo que ahora nos llega, pues, en algunas traducciones de libros y demás, es lo que estos maestros lograron a través de esas reuniones, discusiones, y que se pusieron, pues, de acuerdo para generar este reúne. Ahora, dentro del mismo reúne existen diferentes formas de hacer, digamos, todo el tiro, ¿no? Y toda la práctica. No es que sea solo una, pero sí hay estándares que hay que seguir, ¿no? Entonces, incluso dentro del MEI hay sus variantes. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, aquí vamos a ver un poco la descripción, que es hacia los años 50, que es todo este proceso de desarrollo de la nueva federación. Y se queda, digamos, hasta el 2006, pues alrededor de esta primera federación de Kido, y es hasta el 2006 que se hace la federación internacional de Kido y que es la que ya empieza a vincular otras asociaciones en otros países, pero es bastante moderno, realmente. Por eso es como, el Kido es bastante joven fuera de Japón y las asociaciones, pues, son realmente de estos últimos 20 años. Entonces, 2006 y México 2018, o sea, Filió. México entra hasta el 2018, o sea que, sí. Y fue la primera de América Latina, si no me creo, no recuerdo mal, pero ya ahorita ya hay bastantes más federaciones. Bueno, se ha crecido muy rápido. Una de las cosas que aquí queríamos también, nada más hacer una diferencia, es que muchas veces se habla del Zen y el Kido juntos. Y sí nos gustaría decir que sí hay variantes de Kido que consideran el Zen como parte de su práctica, el budismo Zen, a eso me refiero, pero la federación y muchas otras no están haciendo ese vínculo. Incluso mucha federación, la federación, por ejemplo, en muchos de los doyos, en los espacios que ahorita vamos a describir, donde se práctica, hay un área importante donde está el, pues, la deidad, Dios que protege, pero eso es una perspectiva shintoista que tiene que ver, y no es necesariamente religiosa. Por eso tiene que ver con la cultura japonesa, ¿no? Entonces, la relación con el Zen, que se ha dado mucho últimamente en algunos grupos fuera de Japón, no es, digamos, algo que define la práctica de Kido en general. Entonces, sí es importante dejar claro. Vamos a avanzar para que no se nos dé el tiempo. Gracias. El tiempo vuela cuando nos divertimos. Este es uno de los manuales más importantes, digamos, fuera de la literatura, que no está en japonés para nosotros. Este fue el primer, digamos, o manual oficial de la federación que se tradujo al inglés, y luego hay una traducción al francés también, pero es solo uno de otros cuatro volúmenes que no se han traducido del japonés. Y esto habla mucho de que la literatura que está disponible para los que hacemos práctica, pues es muy poca. Entonces, pues bueno, solo quería dejar esto claro. Sí, y hasta la fecha no se ha traducido, entonces. Tienes que aprender japonés si quieres saber qué dicen. Sí, y no hay en español tampoco, ¿no? Entonces. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Pues vamos a la siguiente. Este es un pequeño nada más reflexión sobre dos textos muy importantes para el Kido Federado, que es el de Kishagi Shahokun, y ambos son textos utilizados que vienen del confeccionismo, que es lo que decía, y que pues hablan sobre la práctica y la etiqueta, y que nos hablan un poco sobre cómo realizar la técnica, que además, pero solo quería pues mencionar esto. Y por último, también mencionar la siguiente, por favor. Los tres principios que unen, digamos, la práctica dentro del Kido Federado, que es la idea de Shinsenbi, y que se traduce como verdad, bondad y belleza. Estos son, digamos, los tres preceptos que rigen el Kido moderno, y que son como la base ética y estética. Entonces, que los tiros sean verdaderos, es no solo que uno dé al blanco, sino que se vea la serenidad, que hay un sonido, que hay toda una parte, digamos, de un tiro correcto con la forma. La bondad, que es la cortesía y no la confrontación, que tiene mucho que ver con esa disciplina que tiene el Kido, y que también es buscar siempre el diálogo y la no confrontación. Y la tercera es la belleza, que la belleza se define más como la dignidad y la armonía en los movimientos y el proceso que se lleva a cabo durante el tiro. Y la idea de mucho del Kido es no llevar, como se ve en el video, por ejemplo, es el uso adecuado de la fuerza. O sea, hacer un tiro donde no realmente se vea como, estoy jalando un arco fuertísimo, etc., sino realmente que se vea esa armonía y esa belleza a través del uso adecuado del equipo y, obviamente, del cuerpo y del ambiente. Gracias. Ok. Aquí, además, para cerrar un poco lo que era el peronismo, yo ya tomo de aquí la palabra adelante, la parte que me toca. Sí, esto de la armonía y de la belleza reflejada en los tiros es una de las bases más interesantes del Kido, porque es lo que la dignidad y la belleza en cada persona. Y no olvidemos que es una de las artes marciales que se practica sin oponente. El oponente sigue siendo el blanco o uno mismo. Entonces, esto es muy interesante, puesto que no hay enemigo a vencer más que lo que tenga uno interno. Y estos conceptos toman una importancia siendo relevante en la vida de cada persona que busca uno en este camino. Y, como dice un maestro, tiene uno toda la vida para aprender el Kido. Es también importante decir que en el Kido moderno, en el federado, casi hacen lo mismo desde los principiantes hasta los hanchis en los rangos más altos. Buscan lo mismo y son técnicas muy sencillas en su ejecución. Es más complejo en su interpretación y en su técnica, pero va siendo progresivo. Por hoy les voy a hablar sobre un poco cómo es esta especie de tiro, cómo se ejecuta. El Kido moderno está basado en ocho pasos, que no es que sean separados, es un continuo fluir, pero que cada uno tiene su importancia para lograr la precisión y la disciplina. La precisión se puede definir más como alinear cuestiones internas emocionales con el alineamiento del cuerpo, de la estructura del esqueleto, de los músculos. Como es un tiro que se practica no con las manos, sino con todo el cuerpo, o sea, apunta y se dispara con todo el cuerpo, no nada más con la fuerza que tenga el arco. O sea, un arco muy fuerte simplemente sigue siendo un arco fuerte y estamos perforando blancos de papel. Lo que es la otra parte, que es el ki hay, la energía, la dignidad, lo que le imprime uno a sus tiros y a su kiudo, tiene que estar en perfecta combinación. Por eso lo que mencionaba Jerónimo del rey shaki y del shakokun, esas son las dos partes que hablan. Básicamente son estos ocho pasos. Hablamos del primero formar los pies, que vamos a pensar que estábamos a construir un edificio, una casa, es hacer primero la parte de cómo nos anquilamos al piso. Eso se llama shibumi, es preparar la posición de los dos pies, que sería la parte izquierda. De ahí seguimos a dos okuri, que es formar la parte superior del torso. Tenemos que estar alineados, cadera, hombros, pies, arco, flecha, cuerda, etcétera. Hay una serie de, digamos, como objetivos que se van formando para lograr el tiro. Seguido de yugama, el yugama es preparar el arco, la preparación del arco, forma, consta de tres partes, que es tomar la, tomar la cuerda de una forma especial, tomarla con la mano izquierda del arco, que es una, se llama tenuchi, es una forma especial. Este es el único arco que a la hora de disparar, si lo notan después del disparo, la cuerda queda detrás de la mano. Eso hace que durante el disparo, a la hora de impulsar la flecha, gira el arco 360 grados, y acaba la cuerda del lado opuesto. Esta es la forma especial de tirar y sujetar el arco. Sige uchi o koshi, que en este caso es este, el cuarto que tenemos de izquierda a derecha, es cómo se levanta el arco, cómo se va, este, preparando la, la vista y la energía del, del, del mismo tiro, aunque se empieza a hacer desde que entra uno al área de tiro, al dojo. Hay una serie de pasos anteriores, pero bueno, estos son los principales. Hikiwaque, que, este, quiere decir abrir el arco, o jalar el arco. Aquí hay una paradoja, se dice que se tiene que jalar, empujar la cuerda con la mano izquierda y jalar el arco con la mano derecha. Es algo interesante, porque empieza uno a, a, a participar en, en cuestiones más, más este, digamos, interiores, interiores de un tiro, que simplemente jalar una cuerda y soltar una flecha. Sigue Kai, Kai es donde está, en la, en, en, el sexto de izquierda a derecha, ¿sí? Eso se, se define como la apertura completa del arco, al arco, todo tiene que estar alineado, flecha, arco, blanco, este, nuestra energía, este, etcétera. Concentrada nuestra energía en, en el, el que hay, lo que es nuestra energía vital, en soltarlo, y esa es una, es la posición en la que podemos ver cómo va a ser el tiro, cómo se revela el tiro. Esto es muy interesante porque no se debe de soltar la, la, la cuerda, esto es paradójico. Tiene que esperar uno el tiro, es como si viera uno florecer una, 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 una rosa, una flor, lo que sea, el tiro tiene que florecer y tiene que salir. Eso es algo curioso, es algo que tenemos de trabajo, que trabaja uno, y que, de acuerdo a los niveles de, de, de que va uno practicando, va uno empezando a, a descubrir, porque es un camino, este, propio de cada persona. Viene el Hanare, que es el soltado, o el disparar la flecha. En, en la posición que quedamos de Hanare, podemos, de, este, descifrar cómo estuvo el tiro, cómo, cómo se siente el arquero, aparte de lo que expresó, en, a la hora de tirar. Y finalmente, Sanshin. Sanshin es la, la última que está al lado derecha, del derecho, perdón, y tenemos que regresar a la posición uno. Normalmente se tiran dos flechas, en cada, en un examen, o en una demostración, o en un, o en un ritual. Normalmente se tiran dos flechas, una gira hacia la izquierda, y la otra gira hacia la derecha. No son iguales, son la Haya y Otoya. Y este, y bueno, la energía remanente del Sanshin, es como, como quedó, es como tocar una campana, y sigue vibrando, y esperar el sonido, ¿no? Y finalmente se regresa a lo mismo, que a la posición uno, que es el Yudao Shi, es como regresa, uno, esa posición, porque, después de tirar, hacer estas posiciones, soltar, y etcétera, tiene, este, uno que queda exactamente, en el mismo lugar donde empezó, ¿sí? Eso es mucho control de, de cuerpo, para poder, este, soltar la segunda flecha, sin tener que hacer correcciones. Es una, es la, la, la búsqueda de lo más sencillo, de, no hay movimientos innecesarios, es una cuestión de, de, de practicar el alineamiento, y la, y perfeccionar el tiro. Aquí traigo un video, si, si le parece bien, profesor, podemos ponerlo. Sí, adelante, claro, sí. Es de, es de una, una chica que, que está disparando, a ver, si podemos jugar un poco al narrador deportivo. Aquí voy a compartir el sonido, porque no, no tiene música, pero se escucha, el sonido de la flecha, como nos decía, profesor, Perónimo. Es la, el sonido de la cuerda, es considerado, de la cuerda, es considerado sagrada, se llama tsuru, tsuru es la cuerda. Vamos a verlo, y para que nos digan, qué está pasando aquí. ¿Qué va a cargar un poquito? Bueno, como ven, está, Chiyokoshi levantó, y Kiwake jala la cuerda, lo que tenemos en la punta, es una, un, 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 aunque, también con la punta que exilva, ese, ese no es el tsurune como tal, pero es este, se, se usa en, sobre todo en el shinto, para, para, digamos, limpiar el lugar, ¿sí? Esto es este, si es que, es un poco complejo, el, hay, hay mucha tradición detrás, como mencionaba Jerónimo. Tiene la parte del ritual, ¿no? También. Sí, sí, exactamente. Hay dos tiros, dos principales, que es un poco, exactamente es lo que vamos a ver. Hay dos líneas de desarrollo, el Bushaki, que es el estilo del soldado de infantería, que vamos a entender un poquito por qué el tiro es tan importante, todos estos movimientos. Entonces, si hemos visto estas películas donde hay una línea de tiradores adelante y una línea de tiradores atrás, si no tenemos una coordinación perfecta, deja de haber flechas. O sea, mientras unos cargan, luego lo hicieron en los mosquetones o los mosquetes que había que preparar para disparar en las armas de fuego. Entonces, una de las cuestiones de la arquería es, tenemos que estar tirando en grupos a veces, y en perfecta coordinación, y saber en qué fase del tiro va la persona. Entonces, bueno, esto es un poco, aunque son muy sutiles las diferencias del estilo de tiro de Bushaki, que es el militar, y el Kishaki, que es el de caballo, ese es totalmente otra cosa. Hay que, imagínense, galopar con un caballo sin utilizar las manos porque las tienes ocupadas en el arco. Hay que hacer otro programa de ese. Sí, es muy interesante. Eso se practica a partir de un cuarto dan. Es un arte que es, hay una escuela que se llama Wasawara, Rey May, que es como el estilo, son estilos muy antiguos. Y el Rey Shaki, el Rey Shaki es el, este, los que estamos sabiendo abajo, es, podemos decir que los dos, este, hay variaciones muy, muy sutiles también. El Shami no Kame, o que es la, la izquierda, la muchacha de la izquierda está diciendo Shami no Kame, Kamae, que es abrir el arco abajo a 45 grados, pero todos llegan a esta postura superior que, que es, este, se llama Daisa, donde se abre el arco. Están diseñados los movimientos para que se abran no con las manos, sino con el alineamiento de la, de la estructura ósea y de los huesos. Eso hace que la, la fuerza total del, del que hay de una persona y del arco se salgan en el punto de la flecha. Y bueno, este, en esencia la flecha perfora el, 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 el blanco. Actualmente antes performábamos una persona, bueno, es como un tiro de katana, ¿no? Un golpe de katana está destinado o a matar o a cortar, o sea, no es, este, no es nada más herir. Igual la flecha es una flecha, un nombre, cuando era, este, la parte militar. Entonces del lado derecho vemos el Shomen no Kame, que es la postura frontal, ¿sí? Y el, en la izquierda vemos la, la, las dos, este, la que es Shomen, ¿cómo es la, cómo hay la diferencia? Las dos son igual de válidas, hay movimientos muy, muy sutiles y se pueden practicar incluso, este, actualmente en los distintos, este, Renmeis o escuelas que hay. En México nada más estamos, este, o hay escuelas que están en Shomen. En el Shomen hay algunas personas, este, lo que lo hacen, normalmente tenemos seminarios que vienen gente, este, tenemos un mentor que es el maestro Blackwell, que es séptimo, séptimo Dan, Yoshi, es de las pocas personas fuera de, de los japoneses con los rangos más altos en el mundo, y él es mentor de México, él ha venido, viene cada año en sus vacaciones y nos da un seminario internacional que se, se hace en el, en el Sena, incluso han venido de la embajada de Japón a, a inaugurarlo, ¿no? A verlo, entonces es, o sea, hay una relación muy profunda, muy, muy interesante. Pues ya estamos casi en la recta final del programa, entonces como ves se nos va muy rápido, y nos podemos ir un poquillo con velocidad, sería increíble. De acuerdo, sí. Grados en el Qudo, un poco lo que mencionó Gerónimo, tenemos, antes habían ocho grados, que eran, este, este, antes de llegar al Qudo, a los Danes, que eran, este, los, este, híjole, se me da la palabra ahorita, ocho grados, este, actualmente nada más empieza a practicar a partir del primer Dan hacia arriba, hasta el décimo Dan, digamos que el primer Dan es como la cinta negra, sí, sin ir con otras artes marciales. Y ahí se buscan los niveles de, de habilidad, bueno, son los Kyudokas, van al, del uno al diez, pasando por estos, este, grados, y a partir del quinto grado, empiezan a ser instructores, o Renshis. De ahí, se, 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 se tiene que, y todo esto pasa con exámenes y niveles, se va a, hasta llegar al nombre del maestro que es Kyoshi, y después Hanshi. Kyoshi es maestro, y Hanshi es, y podemos definirlo como maestro de maestros. Y los niveles de habilidad, que es lo que están buscando, o sea, se busca en el Qudo, es el Totequi que la flecha da en el blanco, el Totequi que la flecha atraviesa el blanco, y el Saitequi, ya podemos definir que la flecha existe en el blanco. Digamos, todo lo que se hace antes, y si no, no se cumple esta condición, este, lo que hagamos nosotros, estamos, este, interrumpiendo, o, 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 o haciendo interferencia a que la flecha exista en el blanco. Tenemos tipos de práctica, este, en el tipo de práctica, este, hay tres, que es Mitori Geiko, que es aprender, o la que, la técnica a través de, de, de los ojos, observando a otras personas, a otros tiradores, a otros, este, Senpai, le llamamos a los que están antes que nosotros, que nosotros, perdón. Le llamamos hasta abajo a la, a la derecha, se practica, este, a, a, a corto rango, a, a, a corta distancia. Lo importante ahí es, este, formar la técnica. El Komatsu Mae, que es a 28 metros, se llama Kinteki, es un blanco de, 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 casi, a, casi 30 centímetros de diámetro, que está a 28 metros. Luego sigue el Yomae, el Takimae, que es delante del enemigo. Obviamente, pues, ya no hay enemigos para practicar, sino, se, 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 se practica como si existiera un enemigo, ¿no? Eso es, parece, se hace en otras artes marciales, como el Yairo. No podemos ir ahí cortando gente por la vida. No sé si se hace así. Sashi Yamae, que son, este, tiros rápidos. ¿Cuántas puedes tirar? Este, un poco de esto tiene el Yausame, que son los de a caballo. Este, es, 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 es un estilo, digamos, que se practica. En final, el Toyamae, que es a la distancia, a la distancia a 60 metros, se le describe como en Teki. En este, en este caso, el blanco mide 1,20 de diámetro, 1,20 de diámetro aproximadamente, y se tira a 60 metros. El dojo. El dojo es el lugar que estábamos platicando un poco, en la UNAM tuvimos alguna vez un proyecto de, de realizar uno, es lo que vemos arriba. Básicamente es el, el área donde se practica. Se consta de la, de la parte de aquí abajo, que es lo que vemos en madera. Este, esto se, se llama el Azushi, el Azushi, perdón, que es donde está, podemos ver aquí arriba, que es donde están los arqueros. El lugar donde vuela la flecha, que es este jardín bonito que vemos aquí. Puede haber un jardín de, de piedras, puede haber incluso hasta agua y algunos lugares que tienen acá por. Es el camino de flecha o el Yamichi. Y del lado, al final, donde están los blancos, se considera incluso como una puerta a otro, a otra dimensión o a otro mundo. Es donde pegan las flechas, es un lugar muy importante, porque es donde está llegando la fuerza del arqueo, es el Azushi y se llama el Matoma. El Matoma, aquí abajo vemos un blanco. David, perdón, nada más, la parte donde están los tiradores, Ah, era el Sayo, no, el Azushi. El Azushi es donde están los... ¿Perdón, Sayo, Sayo? Sí, fue al revés, nada más. Aquí abajo. Sí. Correcto. Gracias por la corrección. Y vemos aquí un mato de 36 centímetros, que es un casumi mato. Hay otro que es totalmente blanco con un punto negro, ¿sí? Estos son básicamente los que se utilizan. Es básicamente un círculo de madera hueco, donde se pone este papel tenso, que es un papel de arroz, para que suene. O sea, incluso muchas veces se está fijando, ve uno el arquero y simplemente por el sonido sabe si pegó la flecha o no. Aquí no hay, no se cuentan mientras más al centro, es le pegas al blanco o no le pegas al blanco. Como ven, están recargados sobre arena de río, el lugar donde el matoma está atrás, ¿sí? Y bueno, este es el blanco a corta distancia, a distancia que son de paja normalmente, haciendo antes de estos recortes de las pajitas de arroz en Japón. Son tradicionales. Es para practicar cercanamente. Y la técnica. Perdón, perdón. Nada más rápido. La parte del shayo, que es donde están los tiradores, normalmente o siempre tiene que ser de madera. Ah, sí. Porque como se puede ver ahí mucho del tiro, bueno, describimos el tiro, que son los ocho pasos, pero casi siempre se realizan como parte de otra serie de movimientos, que es sentarse, pararse, caminar dentro de todo. Y todo eso está, bueno, se sigue pues toda una coordinación con los otros tiradores. Y muchas veces como parte, digamos, de la etiqueta. Además es deslizar los pies, no vamos caminando como normalmente, que es levantando las solas de los pies. Entonces, se tiene que deslizar, desliza las rodillas, etc. Entonces, todo tiene que estar muy limpio y normalmente siempre es madera, para que no haya... Una duela muy curioso, ¿no? Una duela con, ya después, el pasto. Exacto. Es un poco difícil porque es un espacio abierto, pero tiene la duela, entonces... Exacto. O sea, abierto y cerrado. Y bueno, aquí podemos ver otras cosas, como las personas que están sentadas del lado derecho, que es una parte que es la parte más importante, o donde están los maestros o la gente de honor, normalmente es del lado derecho. Si se fijan, están viendo hacia el arquero, no hacia el blanco, que es la parte interesante, ¿no? Este, como ya se dijo, digo, no importa tanto el golpe en la flecha en el blanco, sino que la técnica. Ya cuando está perfeccionada la técnica, necesariamente existe la flecha en el blanco. Pero ese es básicamente el lugar. Digo, esto es ahí en Japón. Aquí en México existe uno, no en estas condiciones, pero está en un Teotihuacán. Se pretendió en algún tiempo hacer uno en CEU, ahí atrás del arofranco del campo de tiro. Y pues bueno, hay dojos parecidos a estos en Estados Unidos. Hay varios, hay como tres, ¿no? ¿No hay más o menos? Sí, más o menos. Hay uno en California que es increíble, es muy parecido a lo de Japón. Incluso está junto a la noche de estas coniferas gigantes. Bueno, pues bueno. Finalmente sería lo de la Federación Mexicana de Kyudo. Nosotros, ¿quiénes somos? Fungimos nosotros como el órgano rector de la práctica de Kyudo en el país. Promovemos lo que ya vimos, el Shinsen B. La normatividad se lleva a cabo de acuerdo, estamos regidos por Japón, cómo se hace. Se hace de la forma correcta. Uno aprende a hacer exactamente lo que se hace en Japón. Incluso si no conoces el idioma, pero conoces la técnica, puedes llegar y entrar a un dojo en Japón. Es como si hacemos un símil a un reloj que está funcionando. Tienes que saber los ritmos, en qué lugar entrar, cómo entrar, y hacer esa coordinación con los que estén adentro. Porque hay una serie de normas que rigen el funcionamiento del arte marcial como tal. Si tienes una persona concentrada en tirar y tienes una que está apenas entrando, hay una forma de hacerlo. Eso es lo que la federación, en la federación estamos trabajando para hacerlo de la forma correcta, obviamente regidos y vinculados o a otras escuelas de otros países o al mismo Japón. Los exámenes actualmente los hacen nada más Japón. No hay quien pueda hacer fuera. Ellos tienen que hacer un seminario y vienen y lo hacen. Como es parte de su cultura, son muy celosos de su cultura y de cómo se hace. Ellos son los únicos en el mundo autorizados a dar los grados. Después de la pandemia se puede llegar a segundo DAN, que es mi DAN, haciéndolo por video o en examen. De todas maneras, se contesta incluso un examen escrito y no creas que son preguntas sobre cómo se llama la flecha, etc. Son más interpretaciones de qué es el tío, qué significa para ti ese tipo de cosas. Las iniciativas educativas que tenemos organizamos talleres, seminarios, programas de formación, etc. Hay actividades incluso en línea que los afiliados pueden ir cultivando y desarrollando el Kyudo de la forma correcta. Tenemos conexiones internacionales fuertes con las organizaciones en Japón, en Estados Unidos y en todo el mundo. De hecho, en Sudamérica también hay en Brasil. Estaban trabajando en Argentina, etc. Y es muy interesante porque es como una familia muy grande y ayudamos a facilitar la vinculación a intercambios culturales con estos países y estos Kyudokas. Incluso hemos participado por segunda ocasión en el torneo que se hace en Japón. Se hizo en Nagoya el año pasado con una participación de 10 Kyudokas mexicanos. Y ya a ese nivel estamos haciendo. Y finalmente, las relaciones con la comunidad. Pues fomentando el Kyudo, hay pláticas como la que ustedes nos están dando en este espacio. Publicación, etc. Sobre todo la difusión. Y como estábamos mencionando, pues bueno, actualmente en todo México pues hay formación o digamos este estudio formal de Kyudo. Tenemos algunas personas en Guadalajara. Yo tengo un grupo aquí en Querétaro. Gerónimo incluso fundó otra escuela también en México. Ahorita está afuera. Pero también formaron una escuela en Texas. Hay una en Teotihuacán. Y hay dos en la Ciudad de México. Había una en Monterrey, pero vamos básicamente construyendo. Como es una cuestión que tiene que estar bien ligada y que está bien regulada, se cuida mucho esa parte. Lo que están viendo es nuestro logo, que tiene estas... Lo que hay atrás es una flecha de Azteca. Y está inspirada en el calendario Azteca y es un mato. Y también en el símbolo de la energía. Un poquito hablando de lo que son. Y finalmente, ¿qué asociaciones hay? ¿Qué escuelas tenemos? Como aquí su servidor, estoy en Querétaro, hay en Teotihuacán un poco las escuelas. Huemura, Quidokai está en la Ciudad de México. Quidokai es la fundadora o la que introdujo a Quidokai a México. Es el maestro de Luis Orfagari. Vamos a ver ahorita una breve semblanza. Hay en Guadalajara, Shankaku, Quidokai es la que está formada por Gerónimo. Y bueno, la idea es que se puedan integrar a nuestras federaciones, a nuestras escuelas para hacerlo. Bueno, ahorita por tiempo, bueno, es una semblanza rápida de la historia en el Kido. No hay mucho tiempo como para recorrerla, pero bueno. No, yo creo que podemos hacer una segunda parte. Con lo de caballo. Pero es muy interesante. Básicamente es el Kido en nosotros, no sé qué está pasando. En México, pues es un poco la semblanza norte. Es un arte como muy común. Tiene la primera persona que obtuvo un grado en Japón, que fue a Viacua, Japón, y lo hizo con el maestro Solfagari. Todavía sigue practicando Kyudo. Y bueno, no es tan viejo como estábamos platicando. Y no sé si te quieras comentar algo sobre esto, Gerónimo. No, yo creo que ya, bueno, lo mismo, invitar. Las asociaciones están abiertas para que pueda llegar a practicar. Pues sí, ha sido una evolución lenta de muchos años, pero creo que cada vez hay más interés en practicarla. Entonces, ya poco a poco, como ha dicho David, hay más participación en diversos eventos internacionales. Y esperamos hacer un evento aquí en México prontamente. Sí, estamos esperando para el 26, en 2026, hacer un invitar a unos janchis de Japón y que se realicen exámenes en México. Eso nunca se ha hecho. Normalmente se han hecho, esto se ha hecho en Estados Unidos y se hace en otros países de Europa. Entonces, para cambiar de grado antes de la pandemia, habría que viajar a un lugar o tomar el examen. Con lo que se ha trabajado aquí en México, pues estamos tratando de llegar a ese nivel, pero ya la vinculación que tenemos tanto con la Federación Nippona en Japón como Estados Unidos, pues ha crecido, ¿no? ¿Cómo en qué año llegó el QIUO a México más o menos? Uy, pues hemos tenido así evidencia, por ejemplo, de equipo y de practicantes desde los 50's, pero como muy localizados. Todavía llegó un maestro japonés hacia los finales de los 80's y luego ya a partir de los 2000's, es como cuando empieza a desarrollarse el grupo en la Ciudad de México, con el maestro Ali, y luego en Teotihuacán en el 2006. Esa es la parte, digamos, más de rápido crecimiento. Y aquí en la UNAM también hubo, ¿no? ¿A partir de qué año? Bueno, fue a partir del 2008 o 2009, por ejemplo. ¿En la UNAM? En la UNAM, yo tengo una de estar desde el 2010 hasta el 2018 en la UNAM. Hasta el 2018. Y esperemos que vuelva pronto el club. Sí, esperemos que sí. En la universidad. Oiga, nos pregunta Irán Yamil, ¿qué costo tiene el arco, las flechas y los implementos para esta disciplina? También César Belmonte nos saluda. Bueno, nos decíamos al principio que está hecho a la medida, ¿no? Entonces es complicado, no es como que crezcas tu bambú en tu jardín y te lo hagas, ¿no? Ah, no. Bueno, como decía, hay estas variantes entre el de bambú y el de fibra, de vidrio o de carbono. Y eso sí hace que la diferencia de precios sea muy alta. Entonces, si no mal recuerdo, debe haber de fibra, de vidrio, de los más baratos, hace unos 250 dólares que son los más. 200, 250 dólares. No sé, en yenes. Hay que pedirlos a Japón todo esto, obviamente. Ah, ok. La importación, además. Sí. Entonces, muchas escuelas lo que están haciendo ahorita es hacer pedidos grandes. Esto ha mejorado mucho en los últimos cinco años, yo creo, porque cuando a mí empecé era casi imposible. Pero ahora se ha podido pedir a Japón directamente a través de las tiendas de Kyudo y mandan, se pueden pedir como varias personas y mandan un buen paquete. Entonces, hay autos como desde eso hasta miles de dólares. Porque hay artesanos. Y esas de arte los de... Mientras que los guantes, perdón, los guantes igual, tiene uno desde muy baratos, que serán entre los, igual, 200 dólares, me parece, hasta cientos miles de dólares. Igual, por lo mismo, el tipo de material, el artesano. Ahí sí el problema es que es mejor irse a probarlos directamente, pero muchas veces piden, pues, manda una fotocopia de tu mano y mándame cada, casi cada falange, medida, para que podamos ver si ese es el que te queda. Entonces, sí es un sacrificio, ¿no? También ir a buscar el, un camino para buscar el Kyudo. Oigan, pues, se nos acaba el tiempo dramáticamente, pero la pregunta del millón para cada uno, si nos la pueden responder en 20 segundos, desde que es complicado, ¿en qué les ha cambiado la vida el Kyudo, profesor David? Híjole, es muy difícil, si es, lo que ha cambiado es que el Kyudo se convierte en, no lo practicas en el dojo, nada más lo practicas en tu vida. Por ahí yo hago un similar, hay una, yo para los que han leído a Castaneda, este, los libros de Don Juan, de este, habla de un escritor que escribía todo, lo escribían, ¿no? Era como reportero, hasta que un día le dijo a su maestro, oye, el día que aprendes a escribir en tu mano, ya no necesitas escribir. Es un poco como aprender a estas cuestiones de belleza de verdad y lo demás y te lo llevas a tu vida, primero empiezas con la técnica, pero sí, sí me ha cambiado la, aparte de la, de la, de la visión de las cosas, de una visión interna de cómo, cómo veo todo, o sea, te vuelves más detallista, más disciplinado, este, y tiene un significado más profundo a todo, ¿no? O sea, para darte un ejemplo rápido, si te dices todo el tiempo estás practicando o estar consciente de tu entorno y de otras personas y de cómo va a volar una flecha a 28 metros, digo, como diseñador o como, este, industrial o arquitecto, pues, este, esa tercera dimensión, esa dimensión de las distancias de las, de las medidas, te, este, ayuda mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho esa parte creativa para hacerlo, Entonces, son dos, mi vida, un poco en la disciplina, en estar, llevándome el quido siempre, y la otra en la creatividad y en mis actividades ya de, de creación, me ha ayudado muchísimo. En su caso, profesor Jerónimo. Pues, para mí, propiamente sería conocerme mejor, creo que ha sido, para mí, ese camino realmente, pero, uff, creo que la otra parte sería, realmente formar, formar comunidad, formar vínculos, para mí eso sigue como lo más, lo que me deja mucho el quido, ¿no? De la comunidad que se generan las relaciones, ¿no? Uno de estos maestros, el maestro Aaron Blauer, siempre dice que, que el quido es, es de sus relaciones humanas, ¿no? Y, este, eso yo, le aprendí mucho a nuestro sensei, porque realmente, estimo, la comunidad que se ha generado con el quido y que se va expandiendo cada vez más, entonces, para mí, son esas dos cosas. Les agradecemos mucho, si quieren, dejamos de compartir la pantalla para despedir, gracias por compartirnos sus enseñanzas, profesor David Canseco, profesor Jerónimo Barrera, que además son universitarios y, como les digo, esperemos ver el quido por acá próximamente, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por la invitación Gracias a ustedes y buenas tardes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, los invitamos, les damos cita para otro programa de Juegos y Deportes del Mundo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.